La biología molecular ha revolucionado el campo de la medicina diagnóstica en las últimas décadas. Presentamos nuestro equipo Hybrid Spot 12. El diagnóstico molecular es una herramienta muy útil en la identificación de patógenos causantes de enfermedades infecciosas, que no pueden ser detectados por medios convencionales. Esto es particularmente importante en la detección de muchos virus y otros microorganismos, incluso en cantidades muy pequeñas, tales como La detección temprana de infecciones puede permitir un tratamiento más efectivo y oportuno, reduciendo los riesgos de complicaciones. Además, el diagnóstico molecular es útil en la identificación de infecciones que presentan síntomas similares a los de otras enfermedades, lo que puede llevar a un tratamiento incorrecto. Otra ventaja importante del diagnóstico molecular es su capacidad para detectar la presencia de patógenos, incluso antes de que se presenten síntomas clínicos y la toma de medidas de control para prevenir la propagación de la infección. El diagnóstico de infecciones por biología molecular es una herramienta fundamental en la atención médica moderna.